de la noche, también de la madrugada, se van a estar presentando lluvias intensas, la temperatura en el transcurso de la noche marcando veinte grados centígrados y el día va a estar soleado, pero también lluvias aisladas, como ya se lo había estado comentando. Para el día de mañana miércoles, amaneciendo con temperatura fresca, dieciséis a diecisiete grados centígrados a consecuencia de ese sistema frontal, como ya se lo había estado mencionando, la temperatura por la tarde va a ascender solamente hasta los veinticuatro grados, también chubascos ocasionales en el transcurso de la jornada, ya para el día jueves empieza a bajar la probabilidad de precipitación, pero van a continuar las temperaturas frescas por la mañana y también por la noche, entre los dieciséis a los dieciocho grados centígrados, la máxima llegando hasta veintisiete grados, el día viernes un cielo parcialmente nublado, la máxima otra vez calurosa, veintinueve a treinta grados centígrados, por la noche y por la mañana entre los dieciséis a los diecisiete grados, y para el día sábado también baja la probabilidad de precipitación, la temperatura por la tarde de veintinueve, la mínima de diecisiete grados centígrados. Le comento que para la República Mexicana tendremos temperaturas calurosas nuevamente para Tijuana, treinta grados centígrados, con un cielo completamente despejado, pero atención, baja de una manera muy brusca la temperatura en el transcurso de la noche, de diez grados centígrados, al igual que para Chihuahua, diecisiete con treinta grados, para Mazatlán, veinticinco con treinta y dos, para el territorio tejano también se vienen temperaturas bastante frescas, para el paso catorce con veintinueve, para Macal en treinta y siete con veintitrés, para Torreón, un cielo parcialmente nublado, la máxima de treinta y seis, mínima de diecinueve grados centígrados, para Reynoso, un cielo completamente despejado, pero también en el transcurso de esta jornada se pueden presentar ligeras lloviznas y también para el día de mañana, miércoles, para Celaya, catorce con veintiocho, para el estado de Guadalajara, nuevamente, lluvias intermitentes, la temperatura por la tarde alcanzando veintisiete grados, la mínima de dieciséis, continúa la onda tropical número treinta y uno de la temporada, causando inestabilidad en el ambiente para todo el sur y para el sureste del territorio nacional, las temperaturas por la tarde van a continuar calurosas, superando los treinta grados centígrados, Veracruz, Tuxtla, Gutiérrez, Mérida, y también para Cancún, aunque acompañado con pronóstico de precipitación y las temperaturas por la noche entre los veintiuno a los veintisiete grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, yo lo veo el día de mañana, que siga teniendo usted un excelente martes. Gracias. 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 Gracias.